Saludos, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1 16. Me mandaron esta imagen de Will Graham en donde dice que Jackman, que es un actor de Hollywood, dice aquí que alega que había nacido de nuevo antes de apartarse del Señor. No obstante, dice Graham, aquel que de verdad ha nacido de nuevo persevera en la fe hasta el fin. La salvación no se pierde. Dios preservará su pueblo hasta el día de Cristo. Esta doctrina nació entre los puritanos de los siglos 16 y 17. No es una doctrina que esté en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios no enseña que las personas son salvas por perseverar en la fe o en las buenas obras. La Sagrada Escritura dice que somos salvos únicamente por la fe en Cristo. La justificación, a diferencia de lo que dicen en Roma y otros movimientos evangélicos que se han pegado mucho a la doctrina romana, la justificación no es un proceso. Es una declaración legal de inocencia a favor del pecador a quien se le ha imputado la justicia de Cristo. Sin embargo, estas doctrinas neocalvinistas, neopuritanas de Graham y compañía, enseñan una salvación por perseverancia en las buenas obras. Y la manera en que estos calvinismos explican el asunto para exaltar, dicen la soberanía de Dios, es que si usted persevera en la fe no es por su poder personal, sino por el poder de Dios. Si usted persevera en buenas obras y en la fe hasta el fin, es la sola y única y exclusiva obra de Dios. Y cuando ellos dicen esto, entonces tratan como que de zafarse del cargo de que están enseñando una salvación por obras. La verdad es que esto de que somos salvos por perseverancia hasta el fin es una doctrina de salvación por obras. Nosotros hace alrededor de un año publicamos un artículo que se llama ¿Por qué ya no creo en la doctrina de la perseverancia de los santos? Lo pueden encontrar en nuestro blog en Patreon y ahí hago un análisis de las características de esta doctrina y cómo al final mueve el centro de nuestra salvación, el origen, el fundamento de nuestra salvación de la obra de Cristo al desempeño, hacia el desempeño del ser humano. Por doctrinas como lo que Graham está enseñando es que nosotros afirmamos que el calvinismo de este tipo enseña una salvación condicional, lo mismo que el arminianismo. El arminianismo condiciona la salvación al desempeño humano y el calvinismo también condiciona la salvación al desempeño humano. ¿Cómo puede saber una persona que salva? Bueno, pues es una persona que está perseverando en buenas obras y en la fe hasta el fin. Lo único que hace el calvinismo de Graham es que quiere poner un acento en el hecho de que es Cristo quien va a preservar a la persona, que no son tus fuerzas y por eso en esta doctrina de salvación condicional o salvación por perseverancia en buenas obras y fe hasta el fin, no va usted a encontrar verdadera certeza de salvación. Porque lo que Graham hace aquí es apuntar todos los proyectores hacia el desempeño que usted está teniendo el día de hoy y juzga la salvación propia y la de otras personas en razón de lo que ven los ojos humanos. Enseña además una cantidad tolerable de pecado en la vida cristiana que no te saca o no prueba que no eres salvo. Esa cantidad tolerable de pecado pues es diferente en cada maestro neopuritano calvinista que enseña estas cosas de salvación por perseverancia. Unos van a decir no pues puedes caer un día o dos y eso no significa que no eres salvo. Otros van a decir puedes caer una semana o tres meses. Alguien puede decir que puedes caer un año o más. Entonces se vuelve relativo. El chiste es que hay una cantidad tolerable de pecado que esta doctrina de salvación por perseverancia permite y juega con este concepto simplemente para esperar hasta el día de nuestra muerte para saber si nuestra perseverancia fue lo suficiente para probar que fuimos salvos en realidad. Muchos puritanos morían inseguros de su salvación por esta doctrina. Quiero terminar con un comentario de Orsi Sproul que realmente es uno de estos destellos de luz. Orsi Sproul creía también en la salvación por perseverancia. Sin embargo en un artículo que escribió que se llama la perseverancia de los santos en el sitio de Ligonier Ministries dijo algo que yo quiero recoger de la mejor versión de Orsi Sproul que yo conocí y fíjese lo que Orsi Sproul dijo. Cito ¿Cómo juzgamos a alguien que ha hecho una profesión de fe quizá en presencia nuestra y luego vemos cómo más estar de la repudia? Bueno lo primero que se hace es un juicio compasivo porque uno no sabe el verdadero estado de su alma. Note que Sproul dice que no sabemos cuál es el verdadero estado del alma de una persona que ha repudiado la fe. Graham dice que él sí sabe por lo que sus ojos miran. Dice Sproul esa es una desventaja que tenemos. No podemos leer el corazón de nadie. No pueden leer mi corazón y yo no puedo leer los suyos. Estamos llamados a ser prudentes y sabios y mirar las acciones de los demás y evaluar y discernir respectivamente. Pero aún por tu mejor acción no puedo conocer realmente tu alma. Sproul se va todavía más profundo y dice puede ser el cristiano más ejemplar y Sproul reconoce no puedo conocer aún así realmente tu alma y ustedes no saben lo que hay en la mía. Por eso estamos llamados dice Sproul a ser excepcionalmente tolerantes los unos con los otros y tener esa compasión que cubre una multitud de pecados entre nosotros en la comunión de la iglesia. Ahora dice Sproul pero qué pasa si nos topamos con alguien que está en medio de una grave y prolongada caída y que ha repudiado la fe públicamente. Entonces podemos saber que no es cristiano. Esta es la pregunta de Sproul. Fíjese cómo termina. Dice Sproul no, no podemos saber que no es cristiano porque no conocemos el mañana. Les dejo este comentario para la reflexión. Si quieres saber más sobre las buenas noticias de la gracia gratuita de Dios, únete en www.patreon.com-jpaulomartinez y accede a contenido exclusivo. Yo soy JP Martínez, te esperamos en nuestra gran comunidad.